Mi diócesis es así. En esta oportunidad, desde el programa del Centro de Comunicaciones, Mi diócesis es así, queremos dar a conocer a todos ustedes la labor que hace la pastoral social centrada en un programa y es el programa de los habitantes de Cache. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 17, los pobres siempre los tendréis con vosotros. Hermanos, ¿qué sería de nosotros si no tuviésemos la oportunidad de ejercer la caridad con los más necesitados? Les invito entonces para que nos acompañen en este programa y conozcan de primera mano la labor que hace nuestra diócesis de Armenia y la pastoral social desde la Casa de la Solidaridad en el programa Habitantes de Cache. Un saludo muy especial para todas y todos. Mi nombre es José Marcial Apablaza Yañez. Desde el año 2005 estoy vinculado a procesos con personas en situación de calle. Hace cinco años en Cartagena de Indias con niños, niñas, adolescentes, familias en situación de calle y ahí fuimos adquiriendo la experiencia posteriores. En el 2013 logramos constituir el programa pastoral con personas en situación de calle y desde esa fecha aquí en Armenia hemos estado acompañando los procesos de las personas y los procesos diversos que actualmente tenemos. Las estrategias básicas de acercamiento, de vínculos básicamente tienen que ver con ruta fraterna primeramente que son recorridos en la ciudad en horas de la mañana algunos días y en horas de la entrada de otros días o ingresando a alguna de las ollas, como le llaman aquí, que están cercanas aquí a la ciudad que es sector La Aldea y sector Cueva del Humo, ruta fraterna. Y también entonces a partir del vínculo, de la relación, de la confianza hemos logrado entonces convocar en relaciones y vínculos como cerca de 300 personas en estos años que llevamos en este proceso. Diríamos que en el 2021 tenemos aproximadamente acompañamiento a 150 personas de las cuales unas 30 personas se han acompañado cuando nos han solicitado procesos de hospitalización y estabilización. Es la determinación de la persona que decide de alguna manera modificar su vida de calle decide modificar su vida de consumo y entonces ingresa a hospitalización. Ahí también, así como lo acompañamos en la calle, también lo acompañamos en un proceso de estabilización, tienen 20 días máximo de desintoxicación y hay algunos que deciden utilizar los procesos de rehabilitación que tiene tanto el hospital mental como la clínica del Prado, que son tres meses de procesos de rehabilitación. En esos tres meses también logramos acompañar a algunas personas. Este año, en marzo, la pastoral social y el programa con personas en situación de calle abrimos el hogar madre de misericordia. Ese hogar está fundamentalmente apoyado y directamente financiado por la diócesis y Monseñor Carlos Arturo se ha personado también de este proceso. Allí acogemos a personas que han hecho los procesos de hospitalización de tres meses. Desde marzo hemos tenido ocho personas allí. Una de esas ocho personas decidió volver a la calle. Dos de ellas están hospitalizadas en este momento. Una está con su familia y cuatro permanecen allí en el hogar madre de misericordia. A los jóvenes, después de esos procesos de hospitalización de 90 días o tres meses, y que viven en el hogar, pues buscamos y hacemos gestión en diversos campos aquí en la ciudad para que puedan seguir estables en sus procesos. Por ejemplo, con Secretaría de Educación, el tema de acceder a los estudios. Hay uno que está con bachillerato, vamos a buscar y hacer gestiones para que ingrese a la universidad. El campo de los vínculos familiares están rotos. También logramos, entonces, fortalecer la relación familiar con las personas y así le vamos ampliando a las personas, a los sujetos, como su red subjetiva y toda su red que le contribuye a la vida integral de la persona. Mi nombre es César Velázquez. Es habitante de calle por alguna temporada de mi vida. Consumidor de sustancias psicoactivas, pero a la vez bendecido y rescatado por la misericordia divina de Dios. Agradecido por haber puesto en mi camino personas que aman al prójimo, que sienten el dolor del hermano caído, habitante de calle, personas que tienen una historia de vida diferencial y han sido afectadas por este flagelo del consumo de drogas. Hoy en día me siento bendecido, agradecido con Marciala Pablaza, quien ha sido uno de los ángeles que Dios ha dispuesto en mi camino, con Monseñor Carlos Arturo Quintero, con la Comunidad de la Pastoral Social y todas estas grandes labores que ellos reflejan en amor al prójimo. Y hoy me siento orgulloso de ser partícipe de estos procesos humanitarios y espirituales que permiten ser reflejo del amor y la misericordia divina y ayudar al prójimo, que es lo que más me apasiona y realmente se debe de reflejar en agradecimiento a Dios con obras que ayuden a aquel que está necesitado. Siendo hoy de alguna manera un ejemplo de vida, de superación, invito a todo aquel que necesite y quiera hacer un cambio en su vida a buscar la ayuda de una comunidad como la Pastoral Social, la Dioses del Quindío. A nosotros como hermanos de Dolores estamos para ayudarlos. Y a todo aquel que esté en un proceso, invito a que se fortalezca espiritualmente, que coja la mano de Dios y permita que ore en su vida para que también usted sea ejemplo y luce en el camino para otros. Es algo muy bonito poder seguir el ejemplo de Jesús, ayudar a nuestros hermanos. El amor al prójimo es realmente un alimento que fortalece nuestra vida y lo cual tanto necesita esta humanidad. Así que invito a todos los seres humanos a que nos ayudemos los unos a los otros en agrado a Dios con obras que ayuden a mitigar y a reconstruir vidas, a enfocar sus vidas en lo realmente importante que es la requerida espiritual. Dios los bendiga. Estamos llamados a descubrir a Cristo en los pobres, a presentarles nuestra voz en sus causas, pero también a ser sus amigos, a escucharlos, a interpretarlos y a recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ellos. Mi diócesis es así.